¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-24 para este lunes 11 de octubre. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. ¿Ya juegan las baloneras apostadores? ¡Mucha suerte! Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos. Ganadores, Dorado Tarde, aquí está su número. 6-8-8-4. Verifiquemos. 6-8-8-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!